¡Panteando, ah! ¡Panteando junto con uno! ¡Panteando junto con uno! ¡3, 2, 1! A partir de este momento... Paco Martínez, Alfredo Churape, Gustavo Bustamante se fusionan en... Pa' contagiarte rebeldemente, Junior. ¡Eh! 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 ¡Ahí que comprad! No, yo no, yo no... ¿Quién? Tú no. No, yo no, son 3, no yo no. ¿Qué va? ¿Qué pasa? Ay putazos, ¿dónde? ¿Por qué te echas un...? Es que se moverá así ya. ¿Tú lo que haces o lo hago ya? Fíjense, nada más la belleza de mi perro, voy a hacerle un... ¡Ay no manches, que me quieres ver tío! Te va a venir, esto me va a tocar, que lo hagas. Voy a hacer un carnal, carnal. Estoy haciendo un soma a sus ojos, güey. Me quiere ver, güey. No. ¿Quieren este...? ¡Ah los vasos! ¡Qué ojos señores! Mira nomás. ¿Quieres carnal? ¿Quieren un cabecito? Fíjense la diferencia, la hermosura de mujer, de su hermano. ¿Te acuerdas que fuimos a Ola Pan, ven? Fíjense. ¿Te acuerdas que fuimos a Ola Pan y fuimos a Guadalajara y salieron los hijos? Aquí ya encontramos a la hija del rebelde de Estado de México. Ajá. ¿Cómo se llama aquí, carnal? No, no tengo... Aquí. Atizapandos, amigos. Diles mi amor, diles que les mandas un saludo a la página de Bandia. No, es de mañana. Es Cintia igual que su papá. ¡Ah! O sea, yo. ¡Ah, caray! Sí. Ya salió la hija del rebelde aquí de Artizapandos. Va a tener problemas existenciales de mi hija. Un besito así. Sí, allá, allá. Va a decir al canal, espérate, mamá. Vamos a desayunar, carnal. Este desayuno está en honor de ustedes, ¿eh? Pues es que hay tus noches. ¿Viste algo que decir? No. Habla con los otros. Está bien amputada porque no fue las dos o por mí. Algo que hiciste. Simplemente. Una amiga. Una amiga, ¿no? Pero bueno. A dar las gracias por habernos recibido en su casa. Unos chilaquiles de poca raíz. ¿Qué piensas, mi muñe, que nos recibieron con los chilaquiles? Unos chilaquiles. El chila era bien bueno, pero la verdad le quedaron de luz. El dinero es muy bonito. No, pues quiero agradecerles básicamente por todas sus atenciones. Y esto es lo que se se pide en Bandeando. En Bandeando somos una familia. En donde quiera que vamos por ahí, gracias a Dios, los han entendido súper bien. Y eso no puede ser la estación. Y más con alguna persona tan importante como es un vocalista y director por ahí de la banda. Las requinitas sin palabras, me quedo. Está, compadrita. Aunque les duela, en la página que entran, no sé de las competencias si dicen que somos pura mamada, que no es cierto todo lo que hacemos. Yo creo que los videos los editamos no sé de qué manera, carnal, porque nomás los checan y dicen... Lo que sabemos es que son de video avanzada, güey. Sí, sí, no mames, eh. Está muy avanzada. Nos grabamos unos en Nuevo Laredo y juntamos los videos y hacemos las convivencias y todo. Pero bueno, esto es para los ardidos. Esto, esto, esto es un fotomontaje. Sí. Esto es para los ardidos, para los que creen que Bandeando es pura mamada. Bendito. De hecho, ese no es el Coyote. Ese no es el Coyote, gente. Ese no es el Coyote. El Coyote es otra cosa. Este es un monito que pusimos, que tenemos aquí, que lo ponemos en los videos. Porque realmente el Coyote es un incógnito. ¿De Nuevo Laredo? ¿De Nuevo Laredo tantas? No, no, no. ¿Tantas horas? Y luego ya hace tantas voces que ya no tuvieran hachas y ya se nos hubiera borrado. No, y Iván Jauregui viene de Guadalajara cada semana. O sea, nomás viene a pendejear, o sea que... Sí, sí. No es cierto, güey. Es pura mamada todo lo que se muere. Sí. Es un pendeje sin que se muere. Sí, no nada. Sí. Ah, no. ¿No? Ah, no. ¿Eh? 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 Carnal despidete, güey. Agradecenles a Jesús por eso es la entrevista, por eso es el video, por ellos. ¿Ah, es por ellos? Sí, sí. A ver. Le iba a contar un chisme. Le iba a contar un chisme y no me dejas. El balcón. El balcón. El balcón. Qué caricia para las damas. Vanas para los enemigos. Miren cómo cantan. Pónganse perrones porque los misterios no se ponen la madre, así es que ¿Eh? Me echo una cerveza rebeldita porque me voy agarrando concentración, cabrón. Para ti nos vamos a ver un chiventazo para el balcón de tele. ¿Eh? Ay, ay, ay. ¡Ay! Diosito de darme a poner la pendeja. Su cara, su mamá nos manda besos, no me hace nada, no me hace nada, no me hace nada. Le estamos agradeciendo a Johanna, le estamos agradeciendo a Johanna que nos recibe en su casa, y nomas dice una vez, es lo que dice la señorita, le estamos agradeciendo por un recibimiento de como si fuéramos en tu casa, yo super agradecido. Al contrario, es su casa y cuando quieran, de verdad, cuando quieran. Yo estoy muy poco en la cama. Es una cosa bárbara, tiene un sentido de expresión impresionante. Tiene mucha palabra la mujer, es una mujer muy expresiva. Imagínate cuando hace el amor con Jesús. Es la muda. Y aplaude. ¿Cómo le hace el canal? ¡Bravo! ¿Cómo le hace? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!